Muy buenas hijos del mal, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, que fresquitos, ¿eh? Y un cojón, hace un calor que te mueres. Madre mía, julio, agosto, 40 graditos, 45 grados, llegaremos a 50 grados, pues posible, en Córdoba, ¿no? Bueno, aquí no estamos en Córdoba, así que más o menos aguantaremos un calor infernal, ya sabéis, hijos del mal. Pero bueno, con aire y un ventilador, pues, se puede soportar a medias. Bueno, ya sabéis que tengo mucho trabajo y es imposible traer contenido diario al canal, pero aún así, cuando hay noticias importantes o nos llega algo también muy importante y llamativo, pues aquí estaremos. Y hoy hay que celebrar, hay que celebrar cositas, hay que dejar el fanatismo, que nunca trae nada bueno. Ya sabéis que el fanatismo nunca trae nada bueno, siempre hay problemas. Además, si os mola el mundo de los videojuegos, da igual, jugarlo a todos. Si podéis, jugarlo a todos. Hay gente que no puede jugarlo, bueno, que no puede jugar a juegos de PlayStation, pues bueno, pues que juegue a lo que tenga, ¿no? Pero aún así, si podéis y tenéis la oportunidad de jugarlo a todos, hacerlo, hacerlo. Spider-Man, Final Fantasy, juegos de Nintendo, juegos de Xbox, Steam, lo que queráis. Disfrutar todos los juegos, porque al final son pequeñas obras de arte que, por culpa del fanatismo, vamos dejando a un lado. Y es una pena, la verdad. Creo que hay que disfrutarlo todo. Y dicho esto, sí, ya nos ha llegado el mando edición limitada de Xbox Starfield. Aún se puede conseguir, os lo digo, aún se puede conseguir. Cuando se acerque el lanzamiento, que es el 6 de septiembre de Starfield, será muy difícil encontrar este mandito. Y este mandito es precioso. Ya os digo yo que es una maravilla. Aparte, si os mola conseguir o coleccionar mandos de Xbox, sobre todo, o de PlayStation, ya sabéis que estas cositas son pequeñas joyas que tenéis que tener. Tenéis que tener. Bueno, aparte de eso, también tenemos el super casco edición limitada también de Starfield. Es precioso. Esto de aquí, lo que es el micrófono, es transparente, ¿vale? Y también se ilumina. Luego, esto es muy blandito, ya sabéis. Si tenéis los cascos inalámbricos de la Xbox, los oficiales, sabréis que estas almohadillas son muy blanditas. Y luego, aquí tenéis el regulador. Por cierto, estos cascos tienen algo muy curioso. Y es que cuando te los pones y los enciendes, se escucha una especie de nave espacial que está a punto de despegar. Y cuando los vais a apagar, se escucha todo lo contrario. Como que va a aterrizar. Es algo muy curioso, la verdad. No lo he visto en muchos cascos, pero sin duda, si os mola también el tema del coleccionismo, también tenéis que tenerlo. Bueno, dentro de poco es mi cumpleaños y lo he pedido. He pedido estas cositas para mi cumple. Pero aún así, como ya me ha llegado, pues quería hacer un unboxing con vosotros. Que seguramente ya lo habéis visto en muchos sitios. Pero bueno, aquí es diferente. La ocasión, aquí tenemos. Bueno, lo vamos a abrir. Por cierto, aquí me mola mucho las cajas que tiene Xbox o las que fabrica Microsoft. Me gusta mucho porque aquí, que ya lo he quitado, hay como una tira con una flechita que te indica la dirección por la cual tienes que estirar el celo y se rompe sin ningún tipo de problema. No tienes que ir con cuchillo y jugártela porque muchas veces metes el cuchillo y te cargas el videojuego o te cargas la carátula, ¿no? Mejor dicho. Bueno, vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo aquí. ¡Wow! A ver, estas cositas que me vais a decir, bueno, pero es que esto es cartón y... Bueno, da igual. La presentación dice mucho de un producto. La presentación dice mucho de un producto. Y estas tonterías, la verdad que me parecen que es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla. Fijaros, fijaros. Fijaros en esto porque, sin duda, el mando no hace honor a las imágenes que veréis en internet. Es una pasada. De hecho, bueno, ya sabéis, vienen las pilas. ¡Pilero! ¡Eres un maldito pilero! Da igual. Yo casi que prefiero las pilas, la verdad. Pero bueno, el mando... Ojo porque la parte trasera, no sé si se va a poder apreciar en la cámara, es como muy... Bueno, aparte de ergonómico, es como gomoso, como una especie de goma antidelizante, pero muy marcada, ¿no? Muy marcada. No creo que lo podáis ver, no creo que se pueda ver con esta cámara de mierda, pero bueno, aún así, la parte trasera, preciosa, ¿vale? Con su logo. Me encanta un montón porque es propiedad de la constelación, que no lo veis, pero lo pone por aquí arriba. Es precioso. Los gatillos también son como gomosos, también son como una especie de silicona dura. Ojo, es muy curioso, ¿eh? Es como una especie de silicona dura, transparente, se ve los motores de vibración, algo que me parece que es una maravilla. Es precioso, ¿eh? Es precioso. Luego, lo que es la cruceta, esa imitación como de cobre, muy, muy bonito. Cobre, bronce, bueno, ya me entendéis, ¿no? Yo no soy un experto en minerales, pero la cuestión es que bronce o cobre, la cuestión es que es muy bonito, es muy bonito. El mando, la verdad es que se siente muy bien, es un mando típico de la Xbox, pero estas tonterías, la verdad, que lo hacen un poco diferente, ¿no? Y también lo hacen un poco exclusivo. Bueno, tenemos por aquí el mando, ¿vale? Con su rojo en los joystick, me encanta, me encanta todo lo que es el mapa, bueno, todo el mapeado, ¿no? De instrucciones que tiene la parte frontal del mando. Luego los colores, hay que decir que estos colores no son los colores del orgullo, ¿vale? No son los colores del orgullo, hay que decir que estos colores, aparte que pertenecen lo que es al diseño artístico del videojuego, también imitan un poco el estilo retro. La gente que tiene televisores o alguna consola muy retro, veréis que suelen usarse este tipo de colores, ¿vale? Aún así me parece que es muy bonito, es muy bonito. ¡Wow! Súper contento, ¿eh? Súper contento. Bueno, vamos a lo siguiente. Los cascos, ¿vale? Inalámbricos. Inalámbricos. Con Dolby Atmos. Dolby Atmos. Dolby Atmos. Perfecto, porque eso quiere decir que se escuchará brutal. Y vamos a abrirlo, si podemos. ¡Wow! Madre mía. Fijaros. ¡Oh! ¡Mama! Que viene con una telita. ¡Ojo, ojo, ojo! Que viene con un saquito de tela. Hostia, hostia. Es una maravilla esto, ¿eh? Y además, viene... ¡Oh, Dios! Que huele a nuevo. ¡Dios! ¡Huela nuevo! ¡Oh, Dios! ¡Cómo me encanta esto! ¡Droga! Para mí, lo que es el olor a tinta nueva, un libro nuevo, un videojuego nuevo, cuando lo abres, es olor que no a todo el mundo le gusta, ¿no? Porque habrá gente que diga, ¡Wow! ¡Huele a petróleo! No, huele a dioses. ¡Huele a dioses! Bueno, perfecto. Me encanta mucho lo que es... ¿Cómo lo han hecho el diseño? ¡Wow! Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Os digo en serio. Os lo digo en serio, ¿eh? Os lo digo en serio. Aún podéis encontrarlo. Yo lo he comprado en game, ¿vale? Lo he comprado en game. Bueno, me lo han regalado, ¿vale? Me lo han regalado, pero... Al final es un reembolso. Porque yo lo he comprado, pero es un reembolso. Bueno, la cuestión. Bueno, lo sacamos de aquí. ¡Hostia mía! Me encanta. Viene súper bien empaquetadito. Viene esto para que no choque las almohadillas. Son pequeños detalles, pero que marcan la diferencia. Y que realmente se ve el mimo, ¿no? Se ve el mimo. Por cierto, mucho cuidado, ¿vale? Si tenéis a un tipo de bebé. A un tipo de bebé. Como si fuera aquí, ¿eh? Como si fuera un Pokémon. Bueno, si tenéis un bebé, cuidadito, ¿vale? A un tipo de bebé. Madre mía. Como si hubiera varios. La cuestión. ¡Hostia, tío! Es... Es una pasada, ¿eh? ¡Wow! Fijaros, fijaros, fijaros. Fijaros. Es una pasada. Es que es una pasada, chicos. Os digo en serio, ¿eh? Es una maravilla. Esto de aquí, ¿vale? Que es transparente también. Y se ve todo el mecanismo. Cuando se enciende, se ilumina. Y bueno, aparte de eso, ya sabéis el sonido que hace cuando se encienden. Que creo que no se va a poder escuchar. Porque... No. No se escucha. Yo sí lo he escuchado. Pero vosotros no lo vais a escuchar. ¡Wow, wow! Es muy sutil. Pero cuando lo uséis, os daréis cuenta del sonidito, ¿no? Es una pena que el micrófono no lo registre. Pero... Me encanta, me encanta. Muy gomosito, gomosito, blandito. ¿Vale? Blandito. Lo que es todo el diseño. Todo el diseño. Este rojo me encanta. Aparte, a mí el rojo y el negro son mis colores preferidos. Me parece una maravilla. Me parece una maravilla de cascos. Muy bonito, chicos. Muy bonito. Así que nada. Esto es lo que tenemos hoy. Tenemos el casco y el mando. Que sin duda, si sois coleccionistas o simplemente queréis triunfar con Starfield y empezar por todo lo grande. Sin duda, tenéis que tenerlos. Tenéis que tenerlos porque es una maravilla. Lo que es este conjunto es conjunto ganador. Y a mí siempre me gusta mucho, siempre tengo mucho hype por los juegos, bueno, por algunos juegos. Y siempre me gusta comprarlo, comprarlo, a ver, comprarlo obviamente. Pero también tener su edición coleccionista, su edición especial. Y me da igual si es de PlayStation o si es de Xbox o si es de Nintendo, ¿no? Cuando tengo un hype muy grande por un videojuego, intento comprar lo máximo de ese videojuego para apoyarlo. En este caso es Starfield, que por cierto, puede ser que luego llegue el juego y sea una mierda y me pegue un hostiazo. Pero bueno, da igual, ¿eh? Que me quiten lo bailao. Es decir, al final, el mando es precioso, le voy a dar mucho uso. Los cascos, obviamente, ahora es verdad que hace calor. Pero en septiembre, con un ventiladorcito o con el aire, pues se puede disfrutar tranquilamente con los cascos. Ya sé que da mucha calor, pero luego en invierno lo vais a disfrutar muchísimo. Y creo que hay que apoyar los videojuegos. Da igual si es Starfield. Cuando llegue Spider-Man, Spider-Man 2, también hay muchas ganas de jugarlo, de disfrutarlo y ver qué nos puede ofrecer. Que si sacan algún tipo de mando especial de Spider-Man, pues comprarlo. Comprarlo, porque al final, es ese hype que os hará disfrutar mucho un videojuego. Pasar de las reviews, pasar de los análisis, de los comentarios, de los tweets tóxicos, pasar. Si realmente tenéis mucho amor por un videojuego, mucho hype, hacerlo. Ahora mismo a mí me crea mucho hype Starfield, pero bueno, ya veremos a ver qué tal es el juego. De momento, yo me compro sus periféricos y su edición premium, ¿vale? Lo que es el juego básico y luego esa expansión que llegará más adelante. Y bueno, ¿me puedo equivocar? Sí. Pero también puede ser un buen juego. Así que bueno, habrá que verlo. Así que nada, hijos del mal, esto es todo. Nos veremos seguramente el lunes. Espero que en estos días se sepa al final qué ocurre con la compra de Activision Blizzard. Y a ver si acaba ya esta pesadilla para bien o para mal que termine. Ya que nos deje disfrutar de los videojuegos en su plenitud. Porque parece que no, pero esto del juicio de Sony, Xbox, Microsoft, la FTC, la FMA y tal. Parece que no, pero como que está abarcando todo el tiempo la noticia de los portales. Y no deja ver el lanzamiento de algunos videojuegos, de algunos indies. Se quedan como las sombras. Y es una pena, ¿no? Así que bueno, yo espero que ya termine esto de una vez. Supuestamente parece que a favor de Microsoft. Ya veremos, ya veremos. Porque también está Nueva Zelanda ahí metiendo caña. Así que bueno, ya veremos a ver qué ocurre. Pero lo importante es siempre disfrutar de los videojuegos. Ahora, si tenéis tiempo a hacerlo. Y si no, pues para el invierno también. Por cierto, ya me he pasado el Howard Legacy. Juegazo. Juegazo. También tuve hype por el Howard Legacy. También me compré su edición especial. Y lo he disfrutado de un principio a un final. Yo lo metería como goti. Pero bueno, tiene muchas cosas muy chulas. Y para ser un juego ambientado en Hogwarts, en Harry Potter. Aunque no tiene nada que ver con Harry Potter. Está muy bien ambientado. Y creo que es a día de hoy el mejor videojuego de magia de Harry Potter. O de Hogwarts. A día de hoy, para mí es el mejor videojuego. Muy bien hecho. Un buen diseño artístico. Que me parece que es precioso. Muy bien construido el castillo de Hogwarts. Y en su plenitud total del videojuego. Me parece que es un 10. El juego es un 10. Muy disfrutable. De un principio a final. Así que chicos, ya sabes. Si no lo habéis jugado. Hacerlo. Y nada. A ver si me corto el pelo. Porque tengo unas putas greñas. Tengo unas malditas greñas. Madre de Dios. Y me está dando un calor. Que parece que tengo aquí como una especie de abrigo polar. En fin, chicos. Hijos del mal. Nos vemos en un siguiente video. A cuidarse. Chao.